En el Centro de Convenciones del Fondo Nacional del Ahorro se llevó a cabo con éxito la conferencia denominada Informe Especial, Perspectiva Económica y Panorama 2016. Quien lideró este importante conversatorio es el reconocido economista e investigador de mercados Múnir Jalil. Efectivamente este es un año de muchos retos para el sistema financiero en general, no diría solamente para el Fondo Nacional del Ahorro. Estamos en una encrucijada en términos de esa combinación de crecimiento económico. En 2016 muy probablemente vamos a crecer un poquito menos de lo que crecimos el año pasado a nivel macroeconómico. Y eso significa con ese menor crecimiento, con esa desaceleración, tenemos que tener también algo de menos oferta y demanda de crédito. Es importante resaltar que el Fondo Nacional del Ahorro pertenece al sector que más producto interno bruto le genera a nuestro país, el sector de servicios financieros. En ese orden de ideas el FNA contribuye de manera importante al crecimiento económico de Colombia. Gracias por ver el video.